El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Ocho de la mañana con tres minutos recibimos en nuestra mesa de trabajo al doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, señor Belén. Gracias, gracias por la gentileza. Feliz año. Lo mismo para usted. Éxitos en su gestión de comunicador. Igual en la suya como abogado del Estado. Oiga, partamos, digamos, de el papel de la Procuraduría en el caso Sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis. Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Procuraduría ha advertido la existencia de un esquema criminal de corrupción asociado a ese caso y ha planteado una reparación integral para el país de veintitrés millones de dólares. ¿Cómo se llegó a esa cifra? Déjeme primero explicar, a pesar de creo que ya ya lo hice en alguna ocasión en esta misma prestigiosa emisora. ¿Por qué la Procuraduría interviene en este caso? El Código Orgánico Integral Penal establece que la persona que ha sido víctima de un delito, cuando se entiende persona, entiéndese también una persona jurídica como es el Estado, tiene el derecho a recibir una reparación integral. El Estado ecuatoriano, el momento en que la señora fiscal general del Estado determina en la audiencia de formulación de cargos las personas a las que va a procesar y el tipo del delito por el que les va a procesar, determinó en ese momento, entre otros, el delito de cohecho. El cohecho es un delito contra la eficiencia de la administración pública. Administración pública que es la manifestación justamente administrativa, operativa del Estado. Quiere decir que en el delito de cohecho la víctima es el Estado. Y si la víctima quiere obtener una reparación integral, tiene que hacerse presente en el juicio a través de la acusación particular. Esa es la razón por la que la Procuraduría interviene y interviene. La víctima es el Estado. Perdón. La víctima es el Estado. Cuando la víctima es el Estado. En este caso la víctima es el Estado. Sí, sí, sí. En el delito de cohecho la víctima es el Estado. En el futuro, en todos los casos en que de por medio exista un delito en el que la víctima sea el Estado, la Procuraduría tiene la obligación legal de intervenir como acusador particular con el propósito fundamental de demostrar dentro del proceso, que ha sufrido el Estado un perjuicio y que tiene derecho a la reparación integral. En ese ámbito entonces es que nosotros intervenimos en su debido momento, dentro de la fase de instrucción previa, con nuestra acusación particular. Acusación particular en la cual, como usted bien señala, hemos coincidido con la Fiscalía General del Estado en que en este caso el delito de cohecho, que no deja de ser un delito de cohecho, pero un delito de cohecho complejo en el sentido de que normalmente el delito de cohecho se da en un caso específico, un caso particular, entre una persona que es el cohechante y otra persona que es el cohechado. En este caso es todo un sistema en donde desde la Presidencia de la República, eso es lo que nosotros postulamos y que pretendemos probar dentro del proceso judicial, que se abrirá dentro de pocos días. Pretendemos demostrar que desde la Presidencia de la República se establece este esquema en donde cuatro importantes ministros establecen contacto con empresas, estas empresas ofrecen coimas a estos funcionarios a cambio de contratos con el Estado o de convenios de pago con el Estado y esos dineros van o a manos personales de algunos funcionarios o al Movimiento Alianza País. Es decir, el cohecho ha servido como un medio para obtener dinero para el Movimiento Alianza País a través de sus actividades electorales o para funcionarios que han recibido dinero y que es lo que probaremos dentro del proceso. ¿Por qué cohecho? ¿Por qué no delincuencia organizada, asociación ilícita, peculado u otro tipo de figura establecida en el Código Orgánico Integral Penal? Porque una vez, a ver, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos acceso al expediente de la Fiscalía General del Estado desde el momento en que finaliza la investigación previa y se abre la instrucción fiscal. El momento en que la Procuraduría General del Estado realiza la investigación, el análisis de toda esta documentación, nos damos cuenta que los elementos que resaltan de todo este amplio expediente que efectivamente podría tener el delito, habría podido tener inicialmente algo de asociación ilícita, como también procesó la Fiscalía, algo de tráfico de influencias, pero el que más resaltaba era el delito de cohecho. ¿Por qué? Porque en el delito de cohecho, como he mencionado, un funcionario público recibe una oferta de dinero o recibe dinero a cambio de realizar actos ilícitos. En este caso, el acto ilícito era la concesión de un contrato, ilícito en el sentido de que no era el resultado de un proceso de contratación hecho en debida forma, sino que era el resultado de un proceso amañado, amañado desde el momento en que esos funcionarios recibieron el dinero o el cruce de factores. Pero cuando hablamos del cohecho, hay un cohechado y hay un cohechador, y en ambos casos es un delito de doble vía. Es un delito de doble vía. ¿Por qué no estado de brechas vinculado? Esa es una pregunta que hay que plantearle a la señora fiscal. ¿Usted qué opina? Yo opino, a ver, la explicación que se ha dado, pero es una cosa que incluso en términos jurídicos es discutible. La explicación que se ha dado es que cuando en el año dos mil diecisiete salta el escándalo, la Fiscalía General del Estado, a la sazón encabezada por el doctor Carlos Bacamancheno, y la justicia brasileña, llegan a un acuerdo de cooperación eficaz, la Fiscalía se compromete a no procesar a esos señores de Odebrecht porque ellos ya habían sido sancionados en el Brasil y estaban purgando sus condenas. Y a cambio de eso el Estado ecuatoriano iba a recibir la cooperación. Cooperación que efectivamente ha recibido en el proceso sobornos y que entendemos de las declaraciones que ha hecho la señora fiscal en los últimos días, darán lugar también en el futuro a nuevas investigaciones, han dado lugar a nuevas investigaciones y en el futuro darán lugar a nuevos casos en los cuales tendrá que intervenir nuevamente la Procuraduría General del Estado. Pero ese argumento de que Odebrecht ha sido juzgado en el Brasil, tiene asidero para no juzgar en el Ecuador, para no juzgar a la empresa en el Ecuador, más allá de la cooperación eficaz. Voy a la parte, a la parte de técnica jurídica. Se puede juzgar a una empresa, ya juzgar en el Brasil, se la puede juzgar también en el Ecuador, en derecho o no. A eso es a lo que me refiero cuando digo que hay el debate. Que es discutible. Que es discutible. Hay quienes sostienen que el principio non vis in idem, es decir, el principio nosotros hemos llamado tradicionalmente cosa juzgada. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Tiene aplicación territorial o extraterritorial. ¿Usted qué opina? ¿Puede darme una opinión sobre eso, señor Procurador? Mi opinión, mi pregunta. En el fondo, a ver, en primer lugar, Odebrecht está en la fuente de una cantidad de casos de corrupción en el Ecuador, pero no es la única fuente de corrupción. Desde ese punto de vista, todos los procesos que por corrupción se inician en el país deberán ser tratados de igual manera. Y por lo tanto, desde ese punto de vista de igualdad ante la ley, trato igual ante la ley, todo parecería indicar que Odebrecht como empresa jurídica, como persona jurídica, como empresa, pues, y los personeros de Odebrecht deberían ser procesados. Sí debieron haber sido procesados. Yo creería que sí. Bajo esa visión. Yo creería que sí. Ya, no lo hicieron. Y no lo hicieron por la cooperación, aparte de ese principio jurídico. Esa es la explicación y yo confío en que la doctora Diana Salazar ha dado esta explicación en absoluta buena fe porque efectivamente se necesitaba de los testimonios de los dignatarios, de los personeros de Odebrecht para este y otros procesos. A eso iba. Aparte del tema jurídico que usted nos dice, es discutible, usted tiene una posición respecto a la situación de Odebrecht, pero vamos a la parte de la cooperación. Si Odebrecht cooperó, como ha dicho la fiscal, como usted también ratifica, que hubo una cooperación eficaz por parte de Odebrecht, allí con eso ya no cabía vincular a Odebrecht. Con esa cooperación o a partir de esa cooperación ya no cabía vincularla. Según el acuerdo firmado entre la justicia brasileña y la Fiscalía General. ¿No había cómo reformular ese acuerdo? Yo creo que sí. ¿Cómo se lo hubiese podido reformular? Es algo en lo que preferiría no dedicar mucho tiempo porque no son competencias de la Procuraduría General del Estado. Creo que se podría reformular en el sentido de permitir que esos funcionarios sí sean procesados en el Ecuador. Ahora, retomo la primera pregunta que hacía. ¿Cómo llega a la cifra de 23 millones y pico de dólares de reparación integral? Mire, el monto total de las coimas supera los 7 millones de dólares. Quiere decir que solamente por el lado de coimas lo que las personas que lleguen a ser condenadas deban resarcir al Estado a título de reparación integral se eleva por lo menos a esos 7 millones de dólares. En el artículo 286 del código orgánico integral, perdón, del código penal, del antiguo código penal, que es el que ha servido de base para el análisis de este delito, puesto que era la norma vigente al momento del cometimiento de esos actos ilícitos, se establece también el baremo de el 300%, o sea, tres veces más del daño causado. Lo que nosotros estamos proponiendo, a pesar de que en el código orgánico integral penal no existe un baremo similar, lo que estamos proponiendo, lo que propondremos pues cuando se inicie la fase judicial, es que el tribunal adopte el baremo del código penal, no solamente para el análisis de si se cumple el tipo penal, sino también para la determinación del monto de la reparación integral. Es decir, 7 millones que tendrán que ser ajustados una vez que, por ejemplo, ahora dos de los procesados, dos de los acusados fueron sobreseídos, habrá que ajustar ese monto, habrá disminuido en algo. Por 3, 7 por 3, 21, el monto global era 23 millones, ahora será algo menos. Correcto. Cuando usted se presentó ante la Corte Nacional de Justicia, usted estableció justamente o reveló una suerte de estructura institucionalizada en un segmento del gabinete del gobierno anterior para llevar adelante estos ilícitos, estos supuestos ilícitos. Hace dos días estuvo por acá el abogado de Rafael Correa, el doctor Fausto Carrín, y él cuestionaba esa tesis en el sentido de que, ¿cómo se puede establecer que el nombramiento de ministros puede ser parte de toda una estructura criminal? Palabras más, palabras menos. Es así, o sea, el punto es, el nombramiento de ministros para cargos específicos es una prueba para determinar que eso es parte de una estructura criminal. El nombramiento de cuatro ministros específicos que rotan en cargos, de alguna manera esa es la explicación del famoso reciclaje que se daba en la época de Correa, que rotan en cargos siempre en ministerios de sectores estratégicos, donde siempre hay cuantiosos contratos de obra pública, y que esos ministros, precisamente esos, sean los que tienen las relaciones, una relación casi, ¿cómo le podría decir?, una relación casi familiar con los empresarios, no, a ver, familiar no es la palabra adecuada, una relación estrecha con esos empresarios, sí demuestra la existencia de un esquema de, sumamente bien diseñado, utilizando el aparataje estatal, para llevar adelante este esquema de corrupción. No, no es hilar muy fino, señor procurador. Bueno, las pruebas que existen dentro del proceso así lo determinan. Digo, el famoso reciclaje que ha ocurrido en todos los gobiernos, en todos los gobiernos ha habido ministros que tengan un ministerio para ir a otro. En todos los gobiernos ha habido un cierto grado de reciclaje, en el gobierno del... Incluso en el actual ha habido cambios de cargos de ministros, ¿no? Pero no una cosa tan evidente y clamorosa como la que se vio en el gobierno anterior. En todo caso, lo que estamos sosteniendo nosotros es que el hecho de que estos cuatro ministros, bajo la supervisión del antiguo vicepresidente señor Glass, que también fue ministro coordinador, y con el conocimiento del presidente de entonces, economista Rafael Correa, establece un esquema que permite además, utilizando recursos estatales, realizar esto que tiene por objeto obtener fondos adicionales para Alianza País y probablemente también para algunos de los funcionarios de ese entorno, incluso algunos candidatos, diseñado de tal manera que sea absolutamente indetectable. Fíjese que, por ejemplo, las facturas a través de las cuales se cobraba el cohecho, nunca salen a nombre ni de Alianza País ni de los funcionarios. Salen a nombre de las empresas a quienes estos proveedores de Alianza País facturaban para que aparezca como que quienes habían recibido el servicio eran las empresas cuando no eran ellas, era Alianza País. Si no hubiera sido por el trabajo del portal La Fuente, que pone el tema en tapete y dice, bueno, no sabemos de qué fuente obtuvo el portal La Fuente esa información, pero pone en el tapete el tema y la Fiscalía General del Estado retoma el asunto ya como caso sobornos 2012-2016, no nos habríamos enterado nunca. Quiere decir que había un esquema sumamente bien diseñado. Yo creo, sinceramente le digo, yo creo que este debe ser un sistema diseñado en alguna otra parte del mundo. Pienso en otros países en donde el socialismo del siglo XXI se ha peregrinizado a través del sistema electoral. ¿Habrá usted de Venezuela? Podría ser Venezuela, podría ser la propia Bolivia. Ahora que las cosas han cambiado en Bolivia sería interesante que se analice esto allá, a ver si no pasó también algo parecido. Ahora, en derecho penal se supone que el derecho penal se desarrolla con base en esto que se llama la objetividad. No es lo que se sabe o se presume, sino lo que se puede probar. Exactamente. El tema es, lo que usted está diciendo puede probar esa estructura criminal, señor Procurador. Ese es nuestro reto, ese es el reto de la Fiscalía y de la Procuraduría General del Estado. Es decir, ¿este reciclaje se puede probar que efectivamente hubo esto? Eso es lo que nosotros postulamos como explicación de por qué se dieron esos nombramientos en ese momento específico. Estamos hablando de un periodo preelectoral 2012-2016. Ahí incluso hubo elecciones intermedias. En su momento nosotros, como explicación del caso, es esto lo que postulamos, pero en su momento presentaremos del enorme acervo probatorio recaudado por la Fiscalía General del Estado. Te mostraremos, esperamos poder hacerlo y esperamos poder convencer a los jueces de la Corte Nacional de Justicia que efectivamente este es el esquema que funcionó. Hace minutos estuvo por acá analizando este tema un penalista, el doctor Gonzalo Silva, y él hablaba más o menos o calculaba el tema de los plazos y él cree que no va a ser, va a ser muy difícil que este mismo año se pueda conocer una sentencia ya en firme ejecutoría de este caso. ¿Usted tiene expectativas que este año se conozca ya una sentencia el tribunal? Yo esperaría que sí. Quiero decir, los tribunales tienen que buscar un equilibrio entre la eficiencia y el resguardo del debido proceso, es decir, garantizar el derecho a la defensa de todos los procesados. Los procesados obviamente tienen todos los derechos a incidentar dentro de lo normal para que el proceso en este caso se prolongue. Pero yo creo que hablando objetivamente, sí es posible que dentro de este año tengamos una sentencia definitiva sobre el caso. Ahora, una cosa que yo sí quiero recalcar, el tema de la coincidencia de este proceso con el calendario electoral, para mí es la menor de las preocupaciones. Yo le iba a preguntar eso. Si es que coincide, si es que se tiene una sentencia antes de que se inscriban las candidaturas, pues esa sentencia tendrá unos efectos sobre ciertos actores políticos que pretenden intervenir en las elecciones. El tema es que la sentencia tendría que estar ejecutoriada para generar esa inhabilidad en una candidatura. Tendría que estar ejecutoriada. Pero el propósito de la Procuraduría General del Estado no es incidir o dejar de incidir en un proceso de calificación de candidaturas. ¿No se pretende que Correa no participe en las elecciones? No, por lo menos de parte de la Procuraduría General del Estado. Vea, yo tengo un mandato legal establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Y obviamente, Constitución y Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Yo defiendo el interés estatal y en un caso penal tengo la obligación de presentar acusación particular. Cuando presento la acusación particular, mi objetivo fundamental es tratar de demostrar que los hechos acusados efectivamente se realizaron. Cuando los jueces deciden si eso ocurre o no ocurre, está muy fuera de mi control y por lo tanto poco me interesa. Lo que me interesa es que si de verdad se cometió el delito, los responsables sean sancionados. ¿La Procuraduría podría tener algún tipo de actuación en el evento de que evolucione la investigación procesal del denominado caso InaPapers? Por supuesto. ¿Ustedes están participando en esa investigación o no? No, la investiga... Entiendo que la investigación del caso InaPapers sigue su... sigue su curso. Debería estar en fase de investigación previa y por lo tanto protegida por la confidencialidad, la reserva. Si es que la Fiscalía General del Estado decide procesar a algunas personas involucradas en ese caso por un delito que sea... cuya víctima sea el Estado ecuatoriano, obviamente la Procuraduría intervendrá. ¿Ustedes están interviniendo en el caso Zingue, doctor Íñigo Salvador? Sí, señor. ¿Cuál es el papel de la Procuraduría en ese caso? La Procuraduría en el caso Zingue ha presentado acusación particular. ¿Contra quiénes? Ahí son como 16 personas que están procesadas. Nosotros nos... nosotros cuando presentamos la acusación particular simplemente excluimos de nuestra acusación particular a una señora Lorena Pastor, pero la Fiscalía la incluyó en su acusación particular. ¿A la hija del exministro Wilson Pastor? Exactamente. ¿A Silvana Pastor? La gerente de... Ah, perdón, no, no es Lorena, Silvana, sí. ¿De gente hoy? Era una... sí, ella era gerente financiera, me parece. ¿Por qué excluyeron a Silvana Pastor ustedes de la acusación? Porque nosotros habíamos... a ella se le... déjeme hacer memoria, pero me parece que a ella se le incorpora dentro de la investigación por haber firmado un contrato y ese contrato la Procuraduría General del Estado, dentro de su función de control de su función de control de legalidad de los actos y contratos públicos, lo había revisado y había emitido un informe de legalidad. No había nada dudoso de ese contrato. Me pareció una incongruencia acusar a una persona que había firmado un contrato que nosotros mismos habíamos sostenido que era un contrato perfectamente legal y por eso no se le incluyó nuestra acusación particular. Porque resulta que Silvana Pastor sobre ella se ha hilado fino en el sentido de que como fue o como es hija de Wilson Pastor y Wilson Pastor fue ministro del anterior gobierno y fue Wilson Pastor siendo ministro el que se encargó de la subsistión del contrato más allá de que ella no era parte de Gente Oil, posteriormente ingresó a Gente Oil y ese es uno de los argumentos por los cuales se empezó a hilar fino y se la vincula en el caso. Eso es lo que él lo que sostiene la defensa de la señora Pastor, ¿no? Que o sea, que ella no tiene ninguna vinculación con el tema. Pero entiende que están de acuerdo ustedes con esa postura. No, no, nosotros no estamos de acuerdo con esa postura. Nosotros, la razón por la que nosotros no le involucramos, o sea, el hecho de que el hecho de que una persona sea hijo o esté relacionado con otra persona de la cual se supone y hay indicios importantes de que participó en un delito, no quiere decir que esa persona relacionada con el presunto delincuente necesariamente sea también delincuente. Por lo tanto, yo no sostengo esa posición. Pero si la razón por la cual nosotros no la incluimos en nuestra acusación particular es por lo que le estoy diciendo. El contrato que ella afirmó que le involucraría en el caso Singe es un contrato que la Procuraduría General del Estado había revisado en el pasado y había determinado que era un contrato perfectamente válido y que por lo tanto me parecía una absoluta incongruencia decir por un lado que el contrato es válido y decir por otro lado que la persona que lo firmó es un es un presunto delincuente. Se me va terminando el tiempo con el señor Procurador Íñigo Salvador que nos acompaña. Una colega periodista de Loja que nos está escuchando a través de la, porque transmitimos también por Facebook, le hable este diálogo, me pide que le pregunte al Procurador, ¿por qué hasta el momento la Procuraduría no sigue juicios de repetición a autoridades? Y menciona casos de Loja, CNE, municipio y prefectura de Loja, instituciones que han tenido que pagar indemnizaciones por negativa de acceso a información de esas autoridades. ¿Qué pasa con las repeticiones? No tengo información más específica que la que usted me acaba de dar sobre este tema de la CNE en Loja. Lo que debo decir en primer lugar es que la Procuraduría General del Estado actúa subsidiariamente en los juicios de repetición. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes tienen que llevar adelante primero los procesos investigativos internos y luego las demandas de repetición son las entidades públicas en donde se han realizado los actos que dieron lugar al pago de la indemnización por parte del Estado o a la erogación por parte del Estado, que ahora hace necesaria una recuperación por la vía de la repetición. En la mayor parte de los casos en que nosotros hemos intervenido, nosotros lo que hacemos es dentro de los plazos establecidos por la ley, alertamos a la entidad pública directamente vinculada con el caso, la alertamos respecto de que está por vencerse el plazo en tal fecha para presentar la demanda de repetición. Le damos toda la asesoría, todo el apoyo legal que necesita, pero quien tiene que presentar la demanda es la entidad pública. Solo si es que ella no lo hiciera, entonces corresponde a la procuraduría seguir el juicio de repetición, ya no contra los que generaron el daño para el Estado, sino contra el funcionario remiso en haber presentado la demanda de repetición. Pero sí se puede generar demandas de repetición. Sí, 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 y hay muchas. Sí, muchas. Hay, a ver, no sé, no le puedo dar este rato el... Pero de verdad, yo hubiese pensado que nadie demanda la repetición. No, 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 hay algunas, no le puedo, no sé decirle cuántas exactamente hay. Yo tengo, fíjese que yo tengo bajo mi responsabilidad en 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 fuero nacional, o sea, ante los tribunales y juzgados de la república, tengo ciento diez mil procesos. No me puedo acordar de cuáles son las... Pero hay algunas, hay algunas que han tenido, le cuento anecdóticamente, por ejemplo, hay unos juicios de repetición en donde quienes tienen que repetir, es decir, quienes tienen que pagar al Estado lo que el Estado pagó, son miembros de cuerpos colegiados, concretamente, Asamblea Nacional. Congreso Nacional. Exactamente. Se refiere a los, a los, a los, a los amigos legisladores del año dos mil cuatro. Exactamente. Que destituyeron a la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional y crearon la Pichicorte. Exactamente. Por lo cual el Estado fue condenado por la Corte Interamericana a pagar. Usted está perfectamente informado del caso. Pero de eso se nos dijo que se iba a ejercer repetición sobre esos diputados y los actores políticos que provocaron esa inconstitucionalidad. En eso estamos. Imagínese. Está en eso. Imagínese que recién ahora, recién ahora, se ha logrado, ahora, le estoy diciendo ahora en las dos semanas anteriores, o sea, antes del feriado de fin de año, finalmente se logró notificar al expresidente, citar con la demanda de repetición al expresidente de la república, Lucio Gutiérrez. ¿Y a quiénes más se va a citar para esa demanda? Son una cantidad enorme. Son todos los diputados. El presidente porque convocó ese congreso extraordinario. Así es. Y me parece también que ahí estaba Corte Constitucional de esa época. Entonces cuando hay una incongruencia legal que impide que si tú no has citado con la demanda a todos los demandados, el juicio no puede comenzar. Entonces, usted lo acaba de mencionar, 2004 ocurrieron los hechos, 2019 recién acaban de ser citados. Es increíble. Es increíble. El tiempo. A veces, a veces el problema, o sea, el tiempo es un resultado, en este caso, del número de demandados, pero además de estas pequeñas incongruencias y fallas legislativas que exigen que todos tengan que ser citados antes de poder iniciar el juicio. Y no tenemos ley de repetición todavía en el Ecuador. Debería haber una ley de repetición. Estamos trabajando en la, en la Procuraduría, estamos trabajando en un proyecto de ley. Lo que pasa es que hay una cantidad de normas dispersas en varios cuerpos legales. Entonces hay que hacer una labor de codificación y una labor de eficientización de justamente estos pequeños obstáculos que impiden que el Estado recupere dineros que no tenía por qué haber pagado. Rapidito y con esto cierro. Gracias. Me envían esta información sobre una nota que sacó Ecoavisa hace algún tiempo, en el sentido de que el gobierno pagará seis millones de dólares a Gamavisión por zapatinas. Andrés Michelén anunció que el Estado ejercerá derecho de repetición contra responsables. Me dicen que Andrés Michelén anunció acciones contra responsables mediante el derecho de repetición. Hemos pedido al Procurador General del Estado que inicie el proceso de repetición. A través de los informes de Contraloría, ellos tendrán que determinar a los responsables, entre ellos el ex secretario de comunicación y dos gerentes del medio incautado. Esta nota no es reciente, es una nota del 11 de octubre del 2018. Pero digo, sobre este caso, usted fue notificado, no sé si usted recuerda este caso dentro de su memoria y la gran cantidad de procesos que tiene, pero este caso, por ejemplo, en donde se habla de repetición. La verdad, no, no, no recuerdo los detalles, pero no, sinceramente no recuerdo que se haya plantado ninguna demanda en relación a eso, demanda de repetición en relación a eso. De acuerdo. Doctor, gracias por el tiempo. Qué amable, qué gentil. La referencia de Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, conversando aquí en A Primera Hora, 8 con 31. 1.